Muchas gracias por su presencia hoy aquí, en donde vamos a presentar los datos de la contabilidad regional de Castilla y León, referidos al cuarto trimestre, y lo que nos va a permitir a su vez también es presentar los datos globales del conjunto del año 2023. Ya por tanto los definitivos, me acompaña la directora general de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística, y como en otras ocasiones los técnicos también que conocen esta materia, por si hubiera alguna necesidad, alguna pregunta, alguna cuestión que ellos pudieran resolver con más detalle. Si les parece, vamos avanzando en el contenido de estos documentos. Yo creo que ustedes ya conocen sobradamente el formato por otras ocasiones. Ah, sí. Ya está. Perfecto. Estaba bloqueado por alguna forma. Y si les parece, pues vamos a este formato que es el habitual para este tipo de datos, como en otras ocasiones. Tienen ustedes la evolución relativa al conjunto del trimestre, trimestre por trimestre. Lo que presentamos este momento es el del cuarto trimestre, pero lógicamente, si les parece, no me detengo con más detalle en este cuarto trimestre, sino en el conjunto del ejercicio, porque es el balance total del año. Pero sí que nos permite ver cuál es el dato de esta variación intertrimestral y la variación interanual para el conjunto de nuestra comunidad autónoma. Lo tienen aquí ya para el conjunto de los años. Por tanto, el primer dato que les podemos ofrecer es que, finalizado el año 2023, el crecimiento económico de Castilla y León había ascendido al 2,7%. Este dato del 2,7% es algo inferior al que tuvimos en el 2021 y 2022, pero es verdad que ahí fueron los años de recuperación previa al hundimiento tras la pandemia. Aunque Castilla y León, saben ustedes, que perdió tres puntos menos que el conjunto de las comunidades autónomas, que la media española en el año de la pandemia, en el año 20, tuvo que recuperar menos en el 2021 y el 2022, hicimos ya la recuperación. Y, por tanto, este es un año de crecimiento neto, ya más allá de la pandemia, con lo cual estamos en un dato que nos permite seguir creciendo económicamente, tras haber superado ya en el año 2022 el dato previo de la pandemia. Lo más relevante de este dato es que es mucho mayor de lo que esperábamos cuando elaborábamos la previsión económica para el año 2023, que saben ustedes que cuando hicimos el presupuesto nuestra previsión era 1,6 y hemos llegado al 2,7, es decir, bastante por encima de lo que se preveyó en aquel contexto, y que, en segundo lugar, este crecimiento económico estaría algo por encima del conjunto de España, que se estima en el 2,5% y bastante superior al relativo a la Unión Europea, tanto la zona euro como la Unión Europea a nivel 27, estados que estamos hablando del 0,5. Es decir, Castilla y León habrían crecido en este contexto un total de cinco veces por encima de la media europea, que es un dato ciertamente relevante a los efectos de su consideración. ¿Cuál es el motivo fundamental de este importante crecimiento para el conjunto del año? En la columna de la derecha tienen ustedes, desde el punto de vista de la oferta, en la columna de la derecha tienen el cuarto trimestre, pero la zona sombreada del 2023, que está en el medio y ven ahí el año 2023, es el conjunto del año. Si les parece, disponen de la columna del cuarto trimestre, pero quizá vamos directamente al año 2023, que quizá sea más interesante. Ven ustedes al final este crecimiento, el 2,7%. ¿A qué se debe? Pues se debe fundamentalmente a una evolución favorable del sector industrial, que habría crecido en el conjunto del año un 3,8%. Saben ustedes que Castilla y León fue el año 2023 la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento el índice de producción industrial, la segunda que más creció el índice de producción industrial. Y en un contexto donde a nivel nacional hubo una pérdida de ese índice de producción industrial, en Castilla y León creció. Lo que estamos viendo es que el crecimiento económico de la industria fue el 3,8%. El sector de servicios creció el 3,5%, fundamentalmente el sector comercio, transporte, hostelería, así como la información y las comunicaciones y las actividades profesionales, científicas y técnicas y artísticas fueron las que más tiraron en este crecimiento económico. Y, finalmente, el sector de la construcción también tuvo un crecimiento considerable en torno al 3%. En el ámbito de la oferta, sin embargo, la agricultura, la ganadería, pues tuvieron una pérdida de PIB, no es que creciera poco, es que hubo una pérdida del PIB, que se acumula la pérdida que ya tuvimos en el año 22 como consecuencia, básicamente, de la sequía, del impacto que los altos costes ha tenido también sobre la ganadería y sobre la agricultura, y que, en definitiva, se ha traducido en una pérdida del PIB del sector agrario y ganadero del 8,7%, que es un dato ciertamente negativo, que además se une al ya negativo que tuvimos del año 22, como ven ustedes. En definitiva, desde el punto de vista de la oferta, tienen aquí los datos, que suponen básicamente, y a modo de resumen, que el crecimiento económico, desde el punto de vista de la oferta, se ha concentrado y basado en el comportamiento de la industria, los servicios y la construcción, y ha sido menor del que hubiera podido ser por la bajada en el PIB de la agricultura y la ganadería. Si pasamos a esta evolución en estos términos, lo tienen aquí por cada uno de los sectores, en el gráfico, y, finalmente, pasamos del lado de la oferta, perdón, de la demanda. Hemos visto la oferta, pasamos al lado de la demanda, que es otro cuadro relevante. Vuelvo a decir lo mismo para su seguimiento. La última columna es la del cuarto trimestre. Tienen ustedes, además, la columna de cada uno de los trimestres, con lo cual está el conjunto del año, y la que está como año 23, que está sombreada en un color un poco más oscuro, es la del año 23. Desde el punto de vista de la demanda, lógicamente, el crecimiento es el mismo, el 2,7%, y, si ustedes ven, pueden apreciar, básicamente, cuáles son los impactos positivos desde el punto de vista de qué determina ese crecimiento, que, básicamente, son dos. Por un lado, el saldo exterior, el buen comportamiento de las exportaciones y su crecimiento económico, y un crecimiento de las exportaciones mayor que el de las importaciones, como ven ustedes aquí, ha determinado una contribución positiva del sector exterior al PIB de Castilla y León. Las exportaciones crecieron al ritmo del 2,9%, las importaciones al ritmo del 1,7%, por tanto, la aportación del sector exterior al crecimiento económico fue positiva en seis décimas, el 0,6%. Castilla y León fue, como saben ustedes, el año pasado la comunidad que más creció en exportaciones dentro del conjunto nacional. Y un factor que ha determinado también una aportación positiva al crecimiento económico ha sido la formación bruta de capital, lo ven ustedes, que creció el 3,2%, y, fundamentalmente, los bienes de equipo que crecieron en el 3,5%, esto es, las inversiones. Es decir, las inversiones han determinado también una aportación positiva al crecimiento económico, porque, a pesar de las circunstancias, de la subida de tipos de interés, las inversiones han seguido evolucionando a un ritmo muy favorable. ¿Qué factor ha tenido un comportamiento que ha impedido un mayor crecimiento? Pues, básicamente, la demanda interna. No porque haya disminuido, que ha seguido creciendo, pero ha crecido menos que el conjunto del PIB. Si ven ustedes, la demanda interna creció al 2,1%, y esta demanda interna, incluso, es mayor en el caso del consumo final de las administraciones públicas, creció al 2,7%, que el gasto final de consumo de los hogares, que solo creció al 1,4%. Es decir, la demanda interna, y muy particularmente dentro de la demanda interna, el consumo de los hogares, el consumo de las familias, creció solo el 1,4%, con lo cual tuvo un efecto retardador del crecimiento económico. Como la evolución del PIB se mide en términos reales, lógicamente, aunque el consumo de las familias haya aumentado en el valor de la cesta de la compra, se debe fundamentalmente al aumento de la inflación, a todo el mundo le cuesta más la cesta de la compra, pero, sin embargo, el valor real, en términos comparativos, quitando la inflación de los productos que se llevan en la cesta de la compra, pues han tenido un crecimiento menor, lo que significa, lógicamente, que el factor del consumo de las familias ha crecido menos que el conjunto de la economía. Ven ustedes que para un 2,7% de crecimiento económico, ha crecido por encima de este dato las inversiones, ha habido una aportación de seis décimas favorable del sector exterior, y, sin embargo, el gasto del consumo de las familias ha crecido solamente el 1,4%, con lo cual ha tirado hacia la baja esta evolución del crecimiento económico. Esto, en definitiva, lo que nos hace es el balance final que le podemos plantear. Aquí tienen ustedes la evolución para cada uno de los factores y la evolución de los puestos de trabajo equivalente, que, lógicamente, teniendo estadísticas a veces de la cuesta de población activa y del paro registrado, pues esto es, en términos de contabilidad regional, pero ahí aporta menos en términos de conocimiento de lo que ha pasado el año. Si tuviéramos que hacer un balance, y ya por resumir, la economía de Castilla y León creció el año 2023 un 2,7%. Este es un crecimiento mayor del que habíamos previsto cuando comenzó el año. Es un crecimiento algo superior que la media nacional. Es un crecimiento cinco veces mayor que la media de la Unión Europea, tanto de la zona euro como de los 27 países que forman parte de la Unión Europea. Y es un crecimiento relevante, una vez que ya se consolidó, haber recuperado el nivel de PIB previo a la pandemia. Que este crecimiento económico se debe, fundamentalmente, a cinco factores. La evolución positiva de la industria. La evolución favorable del comercio y del sector servicios y de la hostelería. La evolución positiva del sector de la construcción. La aportación de seis décimas al crecimiento económico del sector exterior, del crecimiento de las exportaciones. Y el comportamiento positivo de las inversiones de la formación bruta de capital. Esos cinco factores son positivos. Y, en términos de retardo, el crecimiento económico es la pérdida del valor de la producción agrícola y ganadera durante el año 23. Y el menor crecimiento del consumo interno de las familias. Por tanto, si tuviéramos que resumir, hay cinco factores que justifican este importante crecimiento económico. Y dos que han hecho que el crecimiento económico no sea tan alto como el que hubiera podido ser en otras circunstancias. En resumen, los factores que han posibilitado este mayor crecimiento económico son la industria, los servicios, la construcción, el sector exterior y la formación bruta de capital, las inversiones. Y el retardo en este crecimiento económico se debe a la caída de la producción agrícola y ganadera y al menor crecimiento del consumo interno de las familias de los hogares en un contexto de altas tasas de inflación. Este es el resumen que les podemos ofrecer a modo de síntesis de lo que ha sido todo el año. Para aquel que quiera comparativa de cómo evolucionó esto a lo largo del año, pues lo tienen ustedes trimestre a trimestre, porque esta es la evolución del conjunto del ejercicio. Gracias por ver el video.